Así comenzaba este sábado el carnaval más largo del mundo, el de Uruguay. Después de suspenderse dos veces por mal tiempo, por fin la principal avenida de Montevideo dio el puntapié inicial a los festejos del dios Momo, que reinará por más de un mes y medio. 3.500 personas participaron en este desfile inaugural, a la cabeza las reinas del carnaval, las llamadas y las escolas de los samba, seguidas por humoristas, agrupaciones de negros y lubolos, que son los blancos pintados de negros, y las favoritas de los uruguayos, las tradicionales murgas. Todo ello salpicado de papel picado, serpentinas, globos y lanzaespumas. Como cada año, un jurado otorga puntos a cada grupo y los mejores recibirán premios en efectivo. Fiesta, tradición y alegría que disfrutaron unas 70.000 personas en la capital uruguaya. Grandes y chicos marcharon deseando un feliz carnaval y en lo posible sin lluvias para todos los presentes. ¡Vamos arriba! ¡Feliz carnaval para todo el mundo! ¡Vamos arriba!